La misma señora, los mismos síntomas, y no se mejora. Ah, el carruaje, el camino. Cuando se sientan en la carruaje, el malestar se viene en el estómago. Dice, el estómago se viene a la boca. Dice, dependiendo del comportamiento del caballo y el tipo de camino. Y para entender los caminos de esos días no eran muy buenos. Hahnemann dijo, algún movimiento. Hahnemann tiene la idea. Debo de conocer algo y experimenta de esta manera, de esta otra. Y finalmente dice, no, tiene que haber algo de cuero. Fin de la historia. Al mismo tiempo, fabrica la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, centesimal. Marienhausen le dice, mira, 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 tengo un amigo en alemán que se llama Jenny Jen, un muy buen amigo. Él hace la potencia de 10.000. ¿Quién es Jenny Jen? ¿Cuál era su profesión? Su profesión era darle masaje al caballo y cuidar al caballo. Cómo se veía fuerte, grande. Pero ama la miopatía. Y como amaba la miopatía, yo era buen amigo de... Bueno, en House. Hahnemann está dando la 30 con mis músculos. Y dice que al dar un golpe, toda la cabaña se movía, ya que tenía tanto poder. Entonces hace mil, la potencia mil. Y le dice, ¿quién te dio esta potencia? ¿Quién es? ¿Un doctor? No. Entonces no cree. No la voy a usar. No la voy a usar. Él dice, utilízala, utilízala, está buena. Yo la he utilizado. ¿Y si funciona? No, 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 no. El ego. Entonces utiliza una vez. Y le dice, yo no tuve resultado, yo no confío en él. Y él viene, él conoce lo que dijo Hahnemann, que no le confiaba en él. Y se ahorca, comete suicidio. Muere, muere por el higo de Hahnemann, pero hizo muchas potencias. Son una de las potencias más costosas en la miopatía. Que si quieren, una de la potencia Jenison le costará de 400 a 500 dólares. Hoy, una pastillita. Hay gente que las posee de familia en familia, porque ha pasado de familia en familia. Cualquier persona que lo quiera comprar, debe de comprarla. Son las originales potencias. Jenison hizo mucho trabajo duro. Desafortunadamente, se suicidó por lo que dijo Hahnemann. Y Warren House perdió a un amigo muy bueno. Y así es que después, muchas potencias altas fueron hechas. Pero el crédito de las potencias altas debe de ir a Jenison. Hahnemann nunca hizo una potencia alta. Si la encuentran interesante o si está interesante, si se sienten cansados, díganme, por favor. Entonces, en el 25 año de su vida, en el sexto volumen de materia médica pura, Hahnemann se refiere tratando con la gota más pequeña. Es la primera vez que habla de la potencia. Ahora habla de la cantidad, la parte más pequeña de la droga. Yo no entiendo, ¿cómo vas a poner una gota de droga? ¿Cómo eso va a ser lo más pequeño? No entiendo. En 1822, en la segunda edición, en el volumen 1 de materia médica pura, él recomienda que ahora estoy utilizando la tintura de cannabis, pero la novena potencia, la tercera potencia de cannabis. Así es que hasta 1822, la potencia más alta era solo utiliza una parte de la droga y no la droga completa. Yo no puedo entender cuál puede ser una parte de la droga. El 26 año de su vida, y ponía una gota en los glóbulos, es la primera vez que utiliza glóbulos, y le ponía una gota. Entonces, en 1825, Hahnemann por primera vez utiliza la palabra dilución infinitesimal. Infinitesimal significa que no se puede contar. Y esa es la dilución que va a utilizar. Y publica el artículo de dosis infinitesimal. Entonces, recibe las críticas de que no es científica, de que no sirve. En el año, entre 1825 al 30, Hahnemann habla de potentización y dinámica del medicamento. Primera vez que habla de la energía del medicamento que se libera una vez que se acusione. La primera vez que habla de esto. Hahnemann utiliza diferentes palabras en diferentes partes de su vida. A veces utiliza dosis pequeña, luego usa dilución, luego dice dinamización. Siempre está cambiando mucho. Pero así era su naturaleza. Hay muchos doctores que estaban utilizando, ayudando a Hahnemann a evolucionar su teoría. El Dr. Herring, él llegó en la vida de Hahnemann ya muy tarde. Se dice que cuando Herring conoció a Hahnemann, Hahnemann ya tenía 37 años de práctica médica. Así solo 10 años antes de que murió. Y la Junta duró seis horas. Y hablaron y hablaron. ¿Y saben qué dijo Herring? La potencia que yo voy a utilizar y que me ha influido mucho en mi vida son las potencias de Jenny Jen. Hahnemann entonces se dio cuenta que Bollinghausen dijo a Jennington y ahora le se lamenta y el hombre murió. En el año 1832, 36 años de práctica médica, por primera vez él da medicina a sus pacientes por inhalación. Si saben qué es inhalación, fue hasta el año 1835. Si utilizan este método en México, la inhalación, en 1835, el año 39 de su vida, Hahnemann escribió una carta Herring, no utilices la medicina así. Da un método dividido. Ese es el tiempo en que Hahnemann dice no utilices la dosis seca, utiliza la dosis mojada, pero la divides. Esto quiere decir pones la pastilla en el agua, la revuelves y entonces das una cochinada. divide la dosis, divide la dosis, le dice esto a Herring. En 1837, al año 41 de su práctica, él escribe sobre el método de la dosis dividida y entonces en el año 1838, 42 años de práctica, solo cinco años antes de que muera, él conoce la escala 50 milesimal, solo cinco años antes de su muerte. Entonces estaba experimentando con este método de la 50 milesimal. Nunca confiaba a nadie. estaba muy seguro de que la gente le iba a quitar su método y escribió en la sexta edición del organón en el aforismo 217 acerca de su método. Cuando murió Hahnemann, en su caja había 6, las potencias 18 y 30, solo hay 200, de la potencia 200 y 1,017 de LM. ¿Sí entendieron esto? Así es que esta es toda la historia de las potencias. ¿Sí entendieron? ¿Sí entendieron? Estamos bien. Él muere. A los 47 años de práctica médica, él muere. Ahora, el método que yo sigo. Una fue en el año de 1989 y la segunda vez que fui fue en 1995. Estaba tratando de estudiar qué estaba haciendo Hahnemann con la dosis dividida. Entonces llegué a la conclusión y Hahnemann no escribe adecuadamente. No da instrucciones claras. Así es que yo modifiqué el método. Se dibuja cinco tazas. Entonces yo modifiqué esto en un método de cinco copas. Ya se ha estado diciendo estos días el método de las cinco tazas. Llenan la primera taza de agua. Todas las tazas de agua en cantidad igual. Cualquier agua será buena. No utilicen agua que tenga mucho cloro o químicos. Usen agua destilada de preferencia. Hahnemann utilizaba siempre agua destilada. Y les decía a todos los homeópatas no compren de farmacia. Preparen su propia medicina. ponen un glóbulo. Sí saben que hay medidas aquí en México. Si tienen medidas, yo utilizo el número 10. No sé en México cómo sean los números, pero yo uso el número 10. y si allá hay desde 10 hasta 16. Ese es muy grande. El 60 es muy grande. Sí saben. Y el 10 es pequeñito. Ponen un glóbulo muy pequeño en la copa número uno. Se numéralas. Entonces tomas una cuchara y le bates 10 veces. y entonces le quitas la cuchara verticalmente. La ponen en la segunda. La misma cuchara. Y entonces baten y baten y baten y baten 10 veces. Entonces lo ponen en el tercero. La cuchara. Vertical la cuchara. Y entonces vuelven a batir 10 veces. Y luego en el cuarto. Y luego en el quinto. Hice cualquier cosa. Metal, plástico, cualquiera. No estén cambiando. Una vez que llegan a la quinta taza, tiran del uno al cuatro. Los tiran. Las cuatro anteriores las tiran. y la quinta taza esa va a ser la base. Esa va a ser la solución base. Y entonces le dicen a la persona que tome una cucharada cafetera de la quinta. La taza la tapan con un plato la taza y le ponen en el fregador en la parte baja lejos de la carne y lejos de la comida separado. Y cuando quieran repetir la dosis lo sacan, lo abaten 10 veces y lo toman. El agua solo está buena por 7 días. Después de 7 días tiene que volver a preparar un vaso nuevo, una taza nueva. Esto es muy importante no lo guarden más de 7 días porque le entran hongos. Así es que no lo conserven por más de 7 días, especialmente si el clima está caliente. Como en la India tenemos clima cálido, 7 días está bueno. Y entonces este es el método de las 5 tazas. Pero esto no es siempre igual. A veces utilizo 6 tazas, 7 tazas, 8 tazas, 15 tazas. Si la persona es extremadamente susceptible, si la persona es extremadamente alérgico, si la persona experimenta, si es muy sensible, si la persona tiene enfermedades de la piel, si tiene alergias severas, y entonces pueden ir de la sexta a la séptima taza. Si en la taza 5 dice que se sintió mal, se haga 6 tazas. Si sigue diciendo que tuvo agravación severa, ir a la taza séptima. Pueden ir aumentando las tazas hasta que la persona llegue al nivel adecuado. ahora sí siento bien, no hay ningún problema. Hay muchas personas que les preguntarán, ¿dónde está la medicina en la quinta si estaba en la primera? Muchas veces en mi práctica las personas se ríen y se le está bromeando. Estamos pagando por medicina, no para tomar por agua. Y ustedes me están diciendo que haga todo este ejercicio y si hacen este ejercicio se les va a hacer muy musculoso el brazo. Si se siguen haciendo esto, la dinámica de la medicina se hace mejor y mejor. Pero tienen que explicarle esto al paciente y algunos pacientes rechazan esto. si el efecto es bueno, si usted no lo hace pues no me eche la culpa a mí. Si me están siguiendo, si saben, los homiópatas no se mueren. Siguen aumentando la potencia. Muy bien. Este es el método de las cinco copas. ¿Saben lo que sea Hahnemann? Déjenme decirles y cómo yo lo he modificado. Hahnemann nunca menciona cuántas tazas. Nunca la menciona. Las materias que yo he visto yo nunca he encontrado. Nunca menciona el tipo de vidrio, si es de ser inoxidable, si tiene que ser porcelana, no menciona el material. Pero él dice, debe de batirse. Esto sí lo menciona mucho. Debe de batirse. Y entonces, esta es una manera. Inicialmente solo utilizaba una taza en mi práctica, pero encontré agravación. agravaciones de donde quiera. He visto que las personas de Europa son muy sensibles a la medicina miopática, pero en India se les da repetidamente y nada pasa. Son muy fuertes. En México, no sé. ¿Cuál es la cosa? ¿Son sensibles o no tan sensibles? ¿Fuertes? Yo sé. Yo sé porque comen muchos tacos y tortillas. Son muy fuertes. Sí, sí. Son como el queso mozzarella. Son como el queso mozzarella, los europeos. geliyor. Son como las piedras. Son como el queso industrializador. Gracias.